gratis para toda la comunidad. A continuación vamos a ver Belved Capital y los airdrops que va a lanzar dentro de unos pocos días sus redes sociales y vamos a explorar un poco dentro de Belved. No olvidéis nuestro código para encontrar todo. Sin más vamos al vídeo. Belved Capital es una plataforma financiera innovadora que se centra en ofrecer soluciones de inversión basadas en blockchain. Su objetivo principal es democratizar el acceso a productos financieros avanzados y ofrecer una plataforma segura y eficiente para la gestión de activos digitales. Características clave del proyecto. Gestión de activos digitales. Permite a los usuarios crear, gestionar y optimizar carteras de criptomonedas de manera segura. Tecnología blockchain. Utiliza la tecnología blockchain para asegurar la transparencia y la seguridad en todas las transacciones. Herramientas de inversión avanzadas. Ofrece herramientas sofisticadas para inversores permitiendo estrategias de inversión personalizadas. Empresas patrocinadoras y asociaciones. Belved Capital cuenta con el respaldo de varias empresas reconocidas y socios estratégicos en la industria de blockchain y vintage. Aunque la información específica sobre todos los patrocinadores puede no estar completamente disponible, la plataforma suele colaborar con entidades influyentes para fortalecer su ecosistema. Equipo y liderazgo. El CEO de Belved Capital es un líder destacado en el ámbito de la tecnología financiera, con una amplia experiencia en la industria de blockchain y criptomonedas. La empresa se distingue por su equipo de profesionales expertos que trabajan para innovar y mejorar continuamente la plataforma. Capitalización de mercado. La capitalización de mercado de Belved Capital puede variar y es importante verificar las últimas cifras a través de sitios web de seguimiento de criptomonedas como CoinMarketCap o CoinGecko para obtener datos actualizados. Exchanges donde se encuentra. Belved Capital está listada en varios exchanges de criptomonedas. Algunos de los más conocidos incluyen Binance, Coinbase, Kraken, Wobi. Es recomendable revisar estos exchanges para las últimas actualizaciones y disponibilidad. No olvides usar mi código de referido. Asegúrate de utilizar mi código de referido al unirte a Belved Capital para obtener beneficios adicionales y aprovechar al máximo las ofertas y promociones exclusivas. No te lo pierdas. Este resumen proporciona una visión general de Belved Capital y destaca sus características y oportunidades actuales.